Ella sabe que estoy presente Es un radar de la pasión Como en un baile de los fetiches La sangre hirvió en tentación Y me quemó Mueve, mueve tus finos pies Con este ritmo embriagador Donde hechicemos las horas llanas Y colmemos, colmemos el amor Que es fascinante Nena, solo quiero enamorarme Dame, dame un poco de tu pocima Eres como un láser que atraviesa mi ser Nena, solo quiero enamorarme Dame, dame un poco de tu pocima Eres como un láser que atraviesa mi ser Dame, dame un poco de tu pocima Dame, dame un poco de tu pocima